¿Recuerdan los dos hombres que el viernes robaron un banco y quedaron varados en el norte de Bogotá? Pues fueron enviados a la cárcel por un juez de garantías. La fiscalía les imputó cuatro delitos y la policía asegura que investiga varias bandas que se dedican a este tipo de robo al que llaman taquillazo. El intento de huida de estos dos hombres después de robar una entidad bancaria el viernes en el norte de Bogotá no terminó como ellos querían. Trataron de escapar en una moto que nunca les prendió. Gracias a eso la policía logró capturarlos minutos después. Las unidades de policía judicial tenían una investigación en curso en las cuales una de estas personas ya estaba vinculada y van a salir otras órdenes de captura en las próximas horas. Un fiscal les imputó cargos a los dos hombres implicados en el robo de aproximadamente ocho millones de pesos. Hurto calificado y agravado. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado. Falsedad marcaria. Receptación. Las autoridades aplauden la decisión de la fiscalía y aseguran que investigan otras estructuras que se dedican a este tipo de hurtos que la policía llama taquillazos. Le insistimos al gobierno nacional en que podamos avanzar en el proyecto de ley para tener mayores herramientas jurídicas para poder judicializar la reincidencia y lo que se ha denominado el hurto de montos pequeños. Nosotros estamos absolutamente convencidos que necesitamos mayores instrumentos para judicializar esos hurtos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que sí ha habido una disminución con relación a los ocurridos el año anterior. En este momento estamos en una reducción que está oscilando en el 23% en disminución de los casos presentados durante los primeros siete meses con relación al año anterior. La fiscalía pudo establecer también que uno de los delincuentes tenía ya una orden de captura por homicidio.